de esta tarde de lunes aquí en el financiero Bloomberg Jimena David, ella es investigadora del programa de seguridad de México Evalúa. Vamos a platicar con ella sobre la confiabilidad de los datos delictivos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuáles son estos datos? Jimena, bienvenida. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues lo que quisimos hacer en esta ocasión es, como tú bien dices, ver qué tan confiables son los datos del secretariado. Y esto es importante porque son los datos con los que se suelen alimentar las políticas públicas en su diseño y en su evaluación. Entonces, si no estamos midiendo bien, probablemente las políticas públicas que se implementan en materia de seguridad no son tan eficientes ni tan efectivas como todos quisiéramos. Entonces, para eso lo comparamos con los datos del Inegi que me den homicidios. Y bueno, como tú sabrás, y si no te lo platico, muchas veces, por ejemplo, la estrategia del presidente Peña Nieto de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad se basan en los homicidios que reporta el secretariado, es decir, que reportan los datos oficiales del gobierno federal. ¿Por denuncias? Exacto, son averiguaciones previas. Que cómo funciona es que las procuradurías estatales recogen todas las averiguaciones previas de sus ministerios públicos y luego las envían al gobierno federal. Es decir, el gobierno federal no lo mide directamente, sino que es el quien sistematiza toda esta información. Y bueno, con esto tomas este tipo de decisiones como en qué municipios concentrar tu dinero, tu capacidad policial, ejército, etc. Entonces, es muy importante que esta decisión se tome bien para ver buenos resultados. Y lo que hemos encontrado es que no necesariamente son los mejores datos, y eso es muy preocupante. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora, si lo comparamos con el INEGI, el INEGI mide defunciones, entonces siempre esperamos que los datos del INEGI sean un poquito más altos, pero en promedio, digamos, en tasa es quizás dos puntos más en tasa por 100 mil habitantes. Pero encontramos disparidades de hasta 34 homicidios más por cada 100 mil habitantes. Por ejemplo, en Las Choapas, que es un municipio de Veracruz, si lo ves con los datos del secretariado, tienen una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando en realidad el INEGI te dice que es de 34 por cada 100 mil habitantes. Y esto lo que ocurre es que muchas veces, si tú ves los municipios más peligrosos con el secretariado, no siempre coinciden con los que serían los municipios más peligrosos con los datos del INEGI. A ver, te voy a interrumpir ahí, Jimena. ¿Qué no se supone que el INEGI y el secretariado tendrían que caminar en el mismo rumbo compartiendo la información, no? Pues no es tanto un problema de compartir información, sino de cómo lo miden. Entonces, cuando el secretariado mide por averiguaciones previas y el INEGI por actos de defunción, pues ya de entrada tu fuente de información ya cambió. Es distinta. Muy bien, entiendo, entiendo. ¿Luego? Entonces, bueno, es normal que haya algunas discrepancias, pero sí encontramos que en algunos municipios estas discrepancias son muy altas. Y esto es lo que nos salta, porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Ahora, ya esto es parte también de una investigación que llevamos en México, evaluada un poco más amplia, para ver la calidad de los datos y tratar de mejorarla, tratar de hacer recomendación de cómo hacer los procesos mucho más transparentes, mucho más claros y homologados entre municipios. Pero con base a qué cifras? ¿A las del INEGI o a los del secretariado? Bueno, lo que quisiera el secretariado y ha tratado de impulsar, por ejemplo, una norma unificada para medir delito, para medir homicidio, cómo clasificarlo, qué procesos se tiene que seguir para hacer esa clasificación, ese reporte, cómo enviarlo. Y todo esto, si lográramos hacer una homologación y tener a alguien que pudiera vigilar este proceso y auditarlo y mejorarlo. ¿Quién tendría que hacer? Pues sería un esfuerzo que tendría que venir desde el gobierno federal, pero con base en diagnósticos, que es lo que también estamos haciendo nosotros aquí. O desde la sociedad civil o con apoyo de la sociedad civil, como el caso de ustedes. Sí, bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Queremos ayudar a que los datos sean mejores. Pues sí, porque si no vamos a estar hablando de situaciones poco creíbles o de realidades distintas. O de recursos que no se están enfocando en donde más son necesarios. Pues sí, ese es el segundo paso, porque con base en esto se dirigen los recursos en donde no corresponde a una realidad, como tú no lo acabas de mencionar. Mencionaste algunos ejemplos. ¿Tienes otros lugares más, otros sitios en donde no hay claridad o no hay una congruencia? Por ejemplo, en Juárez, que todos sabemos que Juárez ha tenido sus problemas en Chihuahua, pero según los datos del secretariado, tienen 19 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero con los datos del Inegi te da 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es una disparidad importante, ¿no? De casi 10. Claro. Y si bien Juárez ha sido prioritario, quizás debió haber sido más prioritario o quizás ahorita sigue teniendo un problema más grave del que nos damos cuenta. Interesante. ¿Dónde se puede obtener más información, más datos de esto, Jimena? En nuestra página, en mexicoevalua.org, o en nuestro Twitter, arroba mexebau, y también en Animal Político, donde estamos publicando este post. Muy bien, Jimena, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.